¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Ay, no, qué! Creo que confundí los anillos jugando con Jojo ¿Dónde está entonces? ¿Dónde? No quieres oírlo ¡Ay, pero sí quiero, Tom! ¡Muero por saberlo antes de convertirme en un cono de helado sabor erizo! Aguanta, amigo Yo lo arreglo Con este anillo, Rachel ¡Hey! ¡Hola! Esto les va a sonar loco, pero necesito ver ese anillo Solo un segundo, un segundo Randall, es muy importante, ¿dejas? No, ¿cómo crees? Siéntate Randall, dame el anillo, por favor, solo... Ya, Randall, no le hagas caso, mírame Con este anillo te... No saben cuánto lo siento ¡Ahí lo estoy! ¡Ahí loúsica... ¡Ahí lo HRC! ¡ cryptocurrency, diamonds, de la plata!